En noviembre del año pasado informamos sobre este hecho que están viendo en este momento en imágenes. En un inicio no sabíamos si se trataba de un secuestro, de una intervención policial. El hecho y el último minuto que hay en este momento dos policías en actividad, ojo, detenidos por este hecho. Y todos los detalles los trae nuestro compañero Jorge Madico. El último minuto contigo, Jorge. Muchas gracias por el pase y Marisol quiero dejar en claro que estas son imágenes exclusivas. Lo que estamos viendo a continuación, los combazos que se pueden ver en la pantalla, es precisamente de esta medida de detención que se ha impuesto contra dos policías, dos malos agentes. Ya lo estábamos mencionando antes de la pausa comercial, que están involucrados Marisol en lo que fue un secuestro y robo contra un grupo de jóvenes que el objetivo de este secuestro era robarle 40 mil dólares. Esto lo que hicieron estos criminales, estos, y quiero reiterar, malos efectivos son dos más un civil. Ellos engañaron a las víctimas, les hicieron creer que iban a entregarles un vehículo, iban a venderles un vehículo, pero el objetivo final era finalmente quitarles los 40 mil dólares que una de las víctimas guardaba en un canguro. Hay que remitir este hecho, se basa en el 23 de noviembre del año pasado, Marisol, seguramente las imágenes nos están acompañando, de que estos jóvenes se acercaron hasta el cruce de la calle Manuel Bonilla con la calle Cobain en el distrito de Surquillo. Se pactaron ahí con los criminales, creyendo que iban a lograr acceder al vehículo, obtener el vehículo, pero no, los criminales los engañaron, los esperaron ahí y es allí que se produce finalmente el atraco. Ahora, el atraco no solamente queda allí, justamente un vehículo intercepta a una de las víctimas y la persona que tenía el dinero, los 40 mil dólares, estaba en otro vehículo. Al percatarse de que se está desarrollando un asalto, se baja del lugar y termina siendo interceptado en otro punto. Es decir, hay un primer momento de una interceptación y posteriormente la víctima se da cuenta, se intenta retirar y es interceptado por segunda oportunidad. Esto es en Angamos con Primavera, allí es finalmente que se ve todo el despliegue de la violencia, ¿no es así? La víctima incluso intenta aferrarse a una señal de tránsito para evitar ser ingresado al vehículo y es ahí que vemos todo el despliegue. Esto sucedió precisamente en noviembre, toda esta seguiría de hechos, ¿no es cierto? Nos quedó la duda de qué es lo que está ocurriendo, incluso en un momento uno de ellos se pone un chaleco, ¿no es cierto? Un chaleco de la policía. Bien, vamos a revisar estas imágenes, porque estos malos policías, hay que decir, policías en actividad, están detenidos por este hecho. Ellos están involucrados y vamos a ver esta intervención, cómo a combazos abren esa puerta, la derriban y finalmente capturan a estos dos policías. Eso, eso, eso. No. Yo soy un policía, soy un policía. No, 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 no. Ya, no. No, no, no. ¿Ya, no, no, no? El celular. En su momento, cuando te dan la oportunidad, me vas a explicar que hay como es el caso, porque en el momento que hacen el levantamiento de huellas, tu huella se muestra en el carro. Y es así que se te indiferencia. Y tú sabes que las huellas es una evidencia irrefutable. Es por eso que el juez ha pedido tu detención para ti, para una persona más. El juez ha pedido tu detención, le dice a este policía, porque tus huellas han sido encontradas en este vehículo. Ahí le está leyendo efectivamente un policía al otro todo el acta del requerimiento del juez para su detención. Jorge Madico, ¿tenemos los nombres de estos dos policías que han sido detenidos? Sí, efectivamente Marisol, esto lo que tú estás mencionando es información e imágenes exclusivas. Quiero reiterar, hemos tenido también acceso al documento que solicita la detención preliminar. Cabe resaltar que la detención preliminar es por un máximo de 10 días. Así que estos malos efectivos, al menos 10 días presos, tienen que estar. Sabemos que luego se amplía la investigación. Seguramente se pedirá una prisión preventiva. Esto está en desarrollo. Pero lo que también señala el documento son los nombres. Lo que queremos saber aquí y que la ciudadanía tiene que saber es de quiénes se tratan estas personas. Hablamos del señor Luis Enrique Zarco Córdoba, de 33 años. Él fue detenido en San Juan de Miraflores, que es justamente las imágenes de los combasos que hemos visto anteriormente. Y el segundo policía es Máximo Alberto Flores Arrece, detenido en Chorrillos, que es a la persona a quien se le leen sus derechos. Estos son los dos policías malos efectivos que han tenido un cómplice. Es decir, una persona que también ha participado de los hechos, que es un civil que responde al nombre de Brando Cochigari. Una persona detenida en el distrito de Surco Marisol. Quiero reiterar, las imágenes y la información nos respaldan. Allí está la detención preliminar. Lo estamos viendo. Y una de las víctimas ha venido hasta aquí, hasta esta dependencia policial. Marisol, quiero comentarte. Justamente un equipo de Panamericana Televisión de 24 horas se acercó y logramos conversar con el caballero. Pero obviamente se va a proteger su identidad porque él ha señalado que tiene miedo porque sus victimarios son policías. Tenemos que escuchar. Vamos con el bait. Me secuestraron en un auto, en una camioneta roja. ¿Qué les ha dicho la dirección de ruedas hoy? ¿Han detenido a cuántas personas? Efectivamente eran policías. ¿Usted siente temor quizás por el hecho de tratar declaraciones y ahora que ya están detenidos y saber que son policías? Claro, claro que sí. Ahí vemos en imágenes como la policía entra. Marisol, entonces este es el resumen más o menos de lo que está sucediendo aquí. Ellos permanecen al interior de la Dirincri, Marisol. Este hecho nos retrotrae, ya lo estoy diciendo, desde el 23 de noviembre ya tiene una nueva etapa el día de hoy, que es la etapa preliminar que estamos aquí justamente afuera de la Dirincri, Marisol. Ya hemos podido observar todo lo que ha sucedido. Pero también quiero decirte algo, Marisol. La policía no solamente los ha podido identificar, obviamente por el testimonio de la víctima y no solamente por los chalecos, sino porque, y esta era la duda inicial, Marisol, ¿cómo fue el secuestro? Es decir, los sujetos, los victimarios cierran el vehículo de una de las víctimas de una manera muy particular, una manera que usualmente se suele ejecutar por miembros de la policía. Esa fue una primera pista. Y en segundo lugar, también, Marisol, ¿cómo es que luego encañonan a la víctima, se acercan con el traje de policía, que también suele ser una forma de cómo la policía logra detener a los malhechores? Pues así lo trataron a la víctima. Entonces, estos indicios, ¿cómo fue todo el procedimiento del secuestro? Dio información a la Policía Nacional para poder dar con estos sujetos. Así que no solamente ha sido la vestimenta, la indumentaria de estos sujetos, sino también fue su proceder, su accionar, cómo ellos ejecutaron el secuestro. Cabe resaltar que el secuestro fue por 45 minutos. Tuvieron a la víctima recluida, todo para quitarle, pues, este canguro que contenía nuevamente 40 mil dólares, Marisol. Si tienes alguna consulta adicional, la podemos resolver. Estamos aquí, en las afueras de la Dirinque, en la cuadra 3 de la Avenida España, Marisol. Simplemente, Jorge, decir que es lamentable, ¿no es cierto? Lamentable que conocer que policías estén involucrados en estos hechos delictivos. Han pasado dos meses desde estas imágenes, dos meses. Esto fue el 23 de noviembre. Y, finalmente, hoy, después de todas las investigaciones que hizo la policía, ¿no es cierto?, lograron tener la orden del juez para allanar estas dos viviendas. ¿Dónde estaban estos dos policías? Han sido detenidos. Les han dicho, efectivamente, tu huella digitales. Estaban en el auto. A con vasos han entrado a este inmueble. Como vemos, esa puerta azul parece de fierro. Han entrado y han detenido a un policía aquí y a otro en otro distrito. Bien, esa es su información exclusiva de 24 horas. Y, por supuesto, vamos a ampliar la información, Jorge Madico, mañana muy, muy tempranito en Buenos Días, Perú. Hay que limpiar la institución policial de todos, de todos estos malos agentes. Gracias, Jorge Madico, por este último minuto. Nos vamos.